muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pepe family fijaos el día que ha salido y parece que los seres elementales del agua ayer nos escucharon a todos estoy inflando mi barca y fijaos cómo va ya casi que la tengo le arreglé un parche que tenía así que ahora flotaremos mejor tengo las palas para salir rumbo hacia las dos cuevas una hacia la izquierda y hacia otra a la derecha os invito a todos a que me acompañéis en esta aventura acaba de sonar justamente escuchar voy a meter la cámara debajo de agua estás aquí luna podría darme alguna señal he escuchado como cantaba mira chicos luna niza y mirad así ha sido un golpetazo muy grande voy a volver a meter la cámara debajo de agua muy atentos chicos vamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una persona que me está vigilando para que no me pase nada. Fijaos, aquí sí que tengo un poco de miedo. Y escuchad mi barca. Aún sigue pinchada. Estoy a muy pocos metros de los pescadores. Y esta vez creo que sí lo veréis. Voy a intentar limpiar mi cámara lo máximo posible. Ahora chicos, viene la verdadera aventura. Voy a intentar entrar a la cueva. Pero mi GoPro es importante. No tengo ningún soporte para agarrarlo. Y si lo perdiera aquí, perdería el video de hoy. Y no quiero eso chicos. Os voy a dejar un momento aquí conmigo. Por si pasa algo. Porque quiero que todos... Tengo un poco de respeto. Y ¿sabéis por qué? Porque siempre que vengo a este sitio... Es donde las sirenas siempre se comunican conmigo. Y cuando digo siempre... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Algo me ha tocado. Algo me ha tocado ya. Algo me ha tocado. Algo me ha tocado. Algo me ha tocado chicos. No sé qué ha sido. Pero algo me ha tocado. Y ya el barco de pescador se va. Me quedo aquí completamente solo. No voy a echarme atrás esta vez. Y voy a ir directamente hacia la cueva. Tengo que ser valiente. Tengo que ser valiente. Soy yo, Luna. Niza, Nala. No me hagáis daño. Estáis aquí. Guau, cómo se ve todo. Se ve totalmente distinto, chicos. Se ve todo totalmente distinto. ¿Qué hay en el agua? ¿Qué es eso que flota? ¿Qué es eso que flota? En la cueva está hacia allí. Queda muy poco. Seres elementales del agua, con vuestro permiso. Voy a entrar hacia la cueva. De una vez por todas. Tengo el corazón. A mil por hora. Más de una vez ha pasado. De que las sirenas nos han tumbado. De la barca. Vamos allá, chicos. Vamos adentro. Está súper oscuro todo eso. Y ya los pescadores me están mirando. ¿Hola? Se escucha mucho ruido en la cueva. Se escucha mucho ruido en la cueva, chicos. ¿Hay alguien? ¿Escuchad? ¿Estás aquí? Todo está muy peligroso, pero muy bonito. Aquí justamente se vio una sombra. Y muchos me lo dijisteis. Que aquí justamente había una sombra. Y sí, chicos. Me había mandado muchas fotos. Las acercamos a un sitio muy oscuro. Y la verdad es que aquí tengo muchos respetos. Mirad, hay caracolas. Hay de todo. Voy a acercarme más si es allí. Me voy a quedar aquí un rato. No quiero entrar a la cueva. Quiero que ella decida salir. Mirad. Mirad. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Sed buenos. Chao, chao. Primero. ¡Gracias! 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 Hay que encontrarla Hay mucha marea Aquí sí que hay marea ¡No, no, no, no! No quiero perder la cámara ¡No activas! No puedo entrar hacia adentro La corriente no me deja Intentémoslo otra vez ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!